La razón número 8 para ir a Lora del Río es el Embalse José Torán. Esta presa sobre el río Guadalbácar está situado en el Parque Natural de la Sierra Norte. Un entorno natural que se puede recorrer a pie o en bote y que esconde lugares muy poco transitados. ¡Uy! ¿Qué hacen aquí los bomberos? ¿Ha pasado algo? No, no, tranquilo, no venimos en ninguna cuestión de emergencia, simplemente venimos que conozcáis otra zona más de Lora del Río. Como es la presa José Torán y os vamos a invitar a dar un paseito en la sodia para que veáis el entorno. Lora se encuentra ubicada en lo que es el Valle del Guadalquivir, pero además se encuentra también en lo que es la Campiña Sevillana y estribaciones de Sierra Morena como podéis contemplar, ya aquí estamos llegando ya a Sierra Morena. Este embalse es enorme, ¿no? Esta presa pues lleva ya en funcionamiento aproximadamente de 18 a 20 años, fundamentalmente sirve para riego agrícola y para suministro a la localidad de Lora del Río. ¡Vemos la presa! Bueno, pues ahora vamos a llegarnos a Piedre Presa, donde verdaderamente está la cabecera de la presa José Torán. Estamos en la misma presa, como podéis observar, si miramos hacia el lado vuestro izquierdo, es una casetilla de control en el que mediante vía satélite va controlando la lámina de agua que hay, el caudal, los hectómetros cúpicos que pasan y el caudal de embalse. ¡Ahí va, qué chorrazo! Esperemos que os haya gustado lo que hemos visto en nuestros paisajes y que esperamos que la gente venga ahí a visitarnos, pero sin emergencia. Venga, hasta pronto.